Vamos a bailar volumen diecinueve ¡Vaya! ¡Diamantes! Mis ojos se ven en un lado saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí De tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? A bailar, sé pensar que siento pena Si no pases a brillar en mis ojos Sansona la patita de callar Me ataca al saber que ya te marchas ¡Ahí está la India! ¿Dónde están los tres reyes magos? ¿Dónde están los reyes magos? ¡Ariba! ¡Qué dice! No vayas a pensar que siento pena Si no pases a brillar en mis ojos Sansona la patita de callar Me ataca al saber que ya te marchas Sigue bailando ¡Vamos, con las demás tres! ¡Vamos! ¡Séu! No tú crees que yo soy ausente, que me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no haya tiempo, recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no haya tiempo, recuerdos de amor En los cielos este récord no habrá, y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de nuevo, gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de nuevo, gracias por tu adiós Y avance En los cielos este récord no habrá, y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de nuevo, gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de nuevo, gracias por tu adiós Los terribles y amantes Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de nuevo, gracias por tu adiós Mueve las mujeres, mueve las mujeres, mueve las cabezas, mujeres.